Summer Siempre tengo unas en la manga que me pide paz Sangra más la daga que se clava por atrás de la espalda sin más Divago en el diván de tu falda, me disfrajo la calma, verás La divinidad es un trauma, la diversidad de los versos que me entusiasma Y amás, entretiene y desarma la faz Al ras de comprender lo que dijo mi amigo al barman secuaz Siempre tiene unas en la manga que le pide paz Sangra más la daga que se clava por atrás de la espalda sin más Divago en el diván de tu falda, me disfrajo la calma, verás La divinidad es un trauma, la diversidad de los versos que me entusiasma Y amás, entretiene y desarma la faz Al ras de comprender lo que dijo mi amigo al barman Entre tragos y sangre despierto, cóctel perfecto Un poco de hielo para el sentinela cero Ahogando penas en el frío invierno Esta ronda va por cuenta de la casa Mientras a un putz suena, volví a la caja Debatiendo cuantos falsos hay en esta barra Rompiendo las pautas, la bebida fría No, quiebra mi garganta ¿Quién se la aguanta en este bar donde todos hablan? Pero mano, nadie se la vanga, no tienen plata Quieren fiar, les da la cara, esto no se aclara Cuentas claras, conservan la amistad Significados que algunos no entendieron Por eso les damos sin piedad, les damos sin piedad, les damos sin piedad Si la memoria me persuade Mi gloria es tu lujuria, espero que el papel se apiade Soy el marqués de Sade, no recuerdo mi origen Mi musa deja caer su blusa con el ritmo virgen que bade Mi mirada embriagada que enclave Describe su retrato tras un relato de Lander Arden gargantas, cantinero, sirva un sample y anótelo a mi cuenta Para matar mi pena, mañana estaré de vuelta Si la inspiración se expande y se suelta Mi realidad disuelta en tu pista Te cuento, te dejo mi propina y dejo que me lleve el viento Dejo que me lleve el viento Siempre tengo un as en la manga que me pide paz Sangra más la daga que se clava por atrás de la espalda Sin más, divago en el diván de tu falda Mi disfra fue la calma, verás La divinidad es un trauma La diversidad de los versos que me entusiasma Y amás, entreguene y desarma la faz Al ras de comprender lo que dijo mi amigo al barman Yeah, ajá Esencia de Juaz, sentinela a cero Entre tragos y samples Bendicado Buenos Aires Argentina Rap underground De bueno La diversidad de los versos que me lleve el viento La diversidad de los versos que me lleve el viento